El gaso más para escaparlo, a la hora de escapar de salir al aire, mamá, y la gente que hizo ese aire creía que se salvia el gaso. Una fuga de gaso. Nada más, pero no hubo nada. Pero esta explosión hizo una reacción de que... La gente corriera. Esta manguera, señorita, es nueva, ni siquiera es nevecita. Ha hecho un escape, ha hecho un escape, es algo casual, no ha sido algo que uno lo ha premeditado, sino que la gente de la ventana corre. La mayoría se fueron sin pagar. ¿Cuántas personas se fueron sin pagar? ¿Cuántas personas se fueron sin pagar? Acá se han venido seis, a la primera se han venido cinco, a la primera se han venido cinco. Acá, allá, se aplicaron el caos ya, demasiado. La gente estaba comiendo acá. Cuando se sentía así como que nos decían con globo, el hijo dice, se está escapando el gaso y ha cerrado la llave. Cuando el pente púste que dice, para hacer a nuestra gente, pero la gente... Pero eso ha generado un susto en los felices. La misma gente, o sea, no uno, la gente. No.